¡Son interesantes! ¡Vamos! Asiste a nuestro foro PYME Desarrollo Bolivia 2013, este 28 de octubre en el Hotel Alexander del Alto. Si quieres inscribirte, comunícate con nuestra banca por teléfono al 211-4141. El éxito está en ti. Asiste a nuestro foro PYME Desarrollo Bolivia 2013, este 28 de octubre en el Hotel Alexander del Alto. Si quieres inscribirte con nosotros, comunícate a nuestra banca por teléfono al 241-1414. Banco de Crédito de Bolivia, BCP. El éxito está en ti. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Comadre, ¿habías tenido tu taller? Oh, comadrita, sí pues estoy con mi emprendimiento, pero justo ahora estoy saliendo, te cuento. No me digas, ¿y a dónde te estás yendo? Al foro PYME del BCP. El año pasado aprendí mucho en él, ahora iré a contar mis experiencias y aprender más sobre temas importantes que me impulsaron a que mi negocio creciera. Bien, ¿ya? ¿Puedo ir contigo? ¿Vamos? ¡Vamos! Tengo que confesar algo que me está matando. Después de tantos años, no quiero morir y sin haberlo confesado, sin haberse los dicho. Yo sé que ustedes pagaron la U, hasta me pagaron la maestría en Estados Unidos y todo eso, pero tengo que hacerlo. Tal vez, y espero, les parezca algo ridículo, pero tengo que hacerlo porque hay días incluso que no puedo dormir pensando en qué pasaría si se sabe. No puedo dormir porque me lo quitarían todo, mi título, mi maestría, mi profesión, ¿y qué sería de mí? No sería nadie. Mamá, papá, no soy bachiller. No terminé el colegio. Me fue a millar todo el año. ¿Y se acuerdan de mi tía Charo, la directora del colegio? Le pagué y me dio la impreta. Pero no soy bachiller. Ya, lo dije. Gracias. Gracias por ver el video.